Agradecemos como siempre su fiel sintonía, vamos a conversar sobre estas consecuencias que provoca la obesidad y verlo desde el punto de vista de terapias alternativas de medicina tradicional, medicina acupuntura, en fin, otras que nos ofrece Clínica de Medicina Oriental. Le damos la bienvenida a Julio Martínez, él va a estarnos hablando sobre este tema y también un doctor que viene en este tema de medicina oriental, Ricardo Caballero. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros, por supuesto también una modelo que nos va a servir para darles a ustedes una explicación amplia también y demostrarles cómo se realizan algunos procedimientos para luchar contra estas enfermedades de consecuencia del sobrepeso. Buenos días. Así es, buenos días Xochitl, buenos días amigo televidente, como siempre agradeciendo la acción 10 de la mañana por cada miércoles, permitirnos estar aquí en nuestro segmento de medicina oriental. Efectivamente hoy le venimos a hablar de la obesidad, que es una enfermedad que a lo largo como pasa el tiempo va aumentando significativamente y es triste ver cada vez personas jóvenes con esta enfermedad que llega a ser crónica y que trae en sí muchas enfermedades con la guía. ¿Qué es la obesidad empezando? No es más que la acumulación de adipositos, células grasas en el cuerpo, tanto el exceso como la reserva, que nosotros como estamos acostumbrados a una vida sedentaria no hacemos un gasto calórico que deberíamos de hacer a como consumimos los alimentos y por tanto vamos almacenando adipositos a adipositos hasta llegar a obesidad. Pero hay personas doctora, yo lo interrumpo porque dicen, no, es que mi metabolismo es muy lento, entonces dicen que por más que hagan dietas, por más que hagan ejercicio no logran bajar. Correcto, efectivamente. Pero si es una obesidad secundaria a la que primariamente es por el exceso de ingesta de calorías, ¿verdad? De las causas, como usted lo dijo, tenemos el hipotiroidismo, un metabolismo lento, por lo tanto es difícil de doblar la grasa. Como ya les vuelvo a repetir, que es importante saberlo, el exceso de calorías que nosotros consumimos. Otra de las causas en el caso de las mujeres es el método de planificación que hace encuadrar un poquito de la zona de las caderas. Y las enfermedades que traen consigo mismo a la obesidad tenemos el hígado graso o estatosis hepática, que si uno se mira a tiempo se puede transformar en una cirrosis hepática. Y no necesariamente por alcohol, como antes se pensaba. Tenemos aumento de triglicéridos y colesterol, tenemos también problemas en la rodilla, problemas de la zona lumbar, la columna lumbar, que puede desarrollarse también a una siatalgia. Y principalmente, que son las enfermedades crónicas que afectan mucho a los obesos, es la hipertensión y la diabetes miguito, a causa de malos hábitos alimenticios. Y por supuesto que estamos hablando de algo que aqueja bastante a los nicaragüenses, porque las estadísticas apuntan que dentro de los países centroamericanos, Nicaragua viene siendo más del 50% ya el nivel de población que se ha engordado, que tiene ya niveles de obesidad. No es que estemos gorditos, pues aclaro también, porque una cosa es estar gordito, pero otra cosa es ya estar obeso. Así es. Hay diferentes escalas para medir. Por lo general, en la escala tenemos diferentes tablas. Por lo general, hay que medir el índice de masa corporal. El índice de masa corporal prácticamente se refiere a un índice que está relacionado con lo que es la talla y el peso de acuerdo a la edad de cada paciente. Pero este índice de masa corporal es normal cuando está en un número igual a 25. La mayoría de la población sobrepasa los 25 y se mantiene entre 27 y hasta 30. Ya aquí podemos considerar el sobrepeso y también problemas de obesidad mórbida. Cuando estábamos hablando, el doctor Cayero estaba hablando de las enfermedades que conlleva estar en sobrepeso por mucho tiempo. Uno de ellos, podemos hablar principalmente lo que es la hipertensión. Este es uno de los principales síntomas que conlleva lo que es el problema de sobrepeso. Los pacientes, por lo general, con problemas de sobrepeso pueden comenzar a sentir principalmente dolor en la parte occipital, en esta parte de aquí. Pueden comenzar a presentar dolor en la parte de atrás de la nuca, tensión muscular. Algunos pacientes sienten ardor en los ojos, mareo, incluso hasta ganas de vomitar o presión en el pecho. Estos son los principales síntomas de hipertensión arterial. Otro de los problemas que conlleva a estar en sobrepeso son la incapacidad del organismo de metabolizar o sintetizar la azúcar e incluso lo que es la grasa. Es por eso que comienza a darse lo que es el síndrome metabólico, que es la incapacidad de las células de absorber la azúcar. Y es por eso que aumentan los niveles de azúcar en sangre. Aquellas personas que están teniendo problemas de sobrepeso, uno de los principales síntomas que pueden comenzar a sospechar y un punto de alerta para que digan, ojo con esto, que puedo estar teniendo problemas de azúcar. Cuando ya se comienzan a levantar más de dos o tres veces por las noches a orinar, ya aquí es un indicador de que las personas están teniendo los niveles altos de azúcar en sangre. Otra de las cosas es, hay unas manchitas negras que pueden verlo a algunas personas alrededor del cuello o si no, en lo que es el pómulo. Esas manchitas negras muchas veces las personas dicen, es que me expongo mucho al sol. No, eso es un factor de tolerancia a la glucosa. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo no puede sintetizar la azúcar y comienza a almacenarse en los tejidos. El doctor Caballero va a ir poniendo poco a poco lo que es la acupuntura para ir demostrando las diferentes terapias o técnicas que nosotros podemos hacer para los diferentes casos. Ok, entonces en este caso específico, acupuntura, ¿ustedes la recomiendan para aquellas personas que tienen obesidad? Así es, para la obesidad y para la enfermedad que esto conlleva de paso. ¿Por qué? Cuando las personas tienen problemas de sobrepeso, tenemos una llamada al aire. Correcto, y luego seguimos explicando a los buenos días. Sí, muy buenos días. Adelante, ¿la escuchamos? ¿Cuál es su consulta? Bueno, sí, pues realmente mi consulta es que tengo todos los síntomas que dice el doctor. Soy una mujer de 51 años, tengo un sobrepeso, tengo 81.40 y peso 195 libras. Me duele la rabadía, soy hipertensa y los pies se me están inflamando. Entonces yo quería ver si ellos me daban la oportunidad de una cita, pues, ¿verdad? Aprovechando que tengo meses de querer entrar, hablar con ellos y no, y a ver, pues, porque me siento mal, no duermo bien, a veces duermo semisentada porque la cama no me ayuda y el dolor en la rabadía es insoportable. Sí, la verdad que por su altura, por su estatura, señora, definitivamente sí se nota que está en sobrepeso. Manténgase en línea, vamos a tomarle sus datos para que vaya con mucho gusto. Le obsequiamos la consulta en Clínica de Medicina Oriental. Realmente tiene casi 40 libras de sobrepeso en nuestra televidente. Ahora, con el efecto del sobrepeso, el hecho de que estemos sobrepasados en el peso, comenzamos a tener problemas principalmente en lo que es el hígado, que se encuentra al lado derecho. ¿Qué tipo de problemas? Hígado graso o un hepatomegalia, una inflamación del hígado. ¿A qué se debe esto? Se debe principalmente al consumo excesivo de grasa y a la vida sedentaria, no porque la persona quiera estar solo acostada o sentada, sino por la incapacidad que tiene para poder movilizarse. Entonces, si a esto le asociamos a que el hígado por sí solo comienza a producir colesterol y triglicéridos, el hecho de que el colesterol que produce el hígado es un colesterol pero en forma de hormona, para sintetizar cierta sustancia. Pero a la misma vez produce un aumento de triglicéridos. Este aumento de triglicéridos pasa al torrente sanguíneo y es aquí donde comienzan a haber problemas de circulación y problemas de colesterol y triglicéridos altos, que también desencadena un problema de hipertensión. Y los pacientes también comienzan a sentir hormigueo o adormecimiento en los brazos. También pueden sentir una sensación de opresión y dolor en el pecho y en las piernas. Mucha gente se preguntará por qué puso aguja acá. Por lo general, estos pacientes también comienzan a tener dolor y ardor en las piernas y comienza a haber una retención de líquido. Pero eso, una pregunta que me surge es que si con esta terapia la persona va a bajar de peso. Esta terapia no es exactamente para bajar de peso. Es para contrarrestar los efectos que conlleva el sobrepeso. El hígado graso, los problemas de colesterol y triglicéridos, la hipertensión. Ahora, en el caso de la dama, el hecho de estar en sobrepeso también conlleva un problema de infertilidad. Y es casi, es como una suma, como que dos más dos son cuatro. La mayoría de las personas, mujeres principalmente, que están en sobrepeso, comienzan a tener problemas a nivel reproductivo. Se vuelven infértiles. ¿Por qué razón? Porque comienzan a haber producción de ovarios poliquísticos. Entonces, esto hace de que su periodo sea irregular y que no haya un muy buen funcionamiento de los ovarios. Julio, quisiéramos también, de la mano con la explicación que nos van dando, leer algunos mensajes porque hay bastantes consultas a través de los mensajes de texto. Y tenemos otra llamada también. Aló, buenos días. Aló. Buenos días. ¿Se cayó? 22-22-7808 para que nos llamen. Por acá nos preguntan que si tienen clínica en los departamentos, porque la gente en los departamentos está interesada en estas consultas. Buenos días, soy gordita, pero no mucho. Me gustaría que me dijeran qué puedo comer o tomar para bajar de peso. Buenos días, tengo 28 años, peso 215 libras. Me duele mucho la espalda y qué puedo hacer. Necesito ayuda, por favor. Buenos días. Yo tengo 23 años y mido 1,57. Peso, nos dice por acá nuestra amiga televidente, 143 libras. ¿Será sobrepeso lo mío? Otro mensaje. Buenos días, quiero saber cuánto valen las sesiones. Tengo varios de los síntomas que están hablando los invitados. Buenos días, soy una persona que come mucho y no me siento gordo, solo una gran panza. ¿Será el exceso de grasas? Quisiera saber si es bueno, tomo bastante apio, pepino y piña. Así es. Con respecto a lo que me preguntaste, si esta técnica que estábamos utilizando era para bajar de peso. Esta técnica no es para bajar de peso. Es para contrarrestar el efecto del hígado graso, problemas de vesícula también, o una inflamación en el vaso o problemas gástricos. Pero estas agujas que puso en la oreja el doctor Caballero sirven específicamente para contrarrestar lo que es la ansiedad. Al contrarrestar la ansiedad ayudamos a disminuir lo que es el apetito. Y por ende nosotros complementamos la terapia de acupuntura y lo que es la auriculoterapia, la puesta de las agujas en la oreja, con una dieta balanceada para ayudar a bajar de peso. Ahora, otros efectos del sobrepeso es que la mayoría de las personas que están en sobrepeso comienzan a tener problemas en la rodilla y en la columna vertebral. ¿Por qué razón la columna y la rodilla son estructuras óseas que soportan el peso de nuestro cuerpo? Principalmente lo que es la cavidad abdominal. Entonces, cuando hay una sobrecarga a este nivel, comienza a haber una compresión de la vértebra. Al presentar esta compresión pueden haber ciertos síntomas específicos, como cuáles. Principalmente aquellas personas que padecen de desviación o hernias discales, comienza a haber compresión a nivel del nervio, principalmente lo que es el nervio asiático. Y comienzan a tener dolores, dolores en las piernas principalmente, o incapacidad para dar el paso, disminución de la fuerza. Y todo se debe exclusivamente por el sobrepeso. Otras causas del sobrepeso son las rodillas. Muchas personas dicen, cuando camino me truenan o me duelen, me cuesta dar el paso o se me inflaman. También tiene que ver mucho con lo que es el sobrepeso, porque comienza a haber un desgaste de la articulación de la rodilla. Entonces, la acupuntura sirve principalmente para calmar el dolor y desinflamar. Y además estimula también la producción de células óseas para disminuir el proceso de degradación de la célula. Pero siempre va acompañado con una dieta que les puede ayudar a bajar de peso. Esta dieta está garantizada. La dieta que les puede ayudar a bajar en 30 días, entre 10 y 20 libras, sin ningún efecto secundario. Y con esto podemos controlar también lo que es el hígado graso, porque tratamos de eliminar de la dieta lo que es carbohidratos, azúcar, grasa, lácteos, que son las principales causas de que nuestros pacientes vayan aumentando poco a poco de peso. Y la falta de ejercicio porque no queman todas las calorías que consumen en el día. Bueno, excelente. Muchas gracias por la explicación. Nos ha hablado sobre esas enfermedades que son consecuencias del sobrepeso. Y aquí está una alternativa para aquellas personas que buscan cómo empezar a bajar de peso. Bueno, hay que hacerlo de manera integral. No solamente pensar en la forma estética, sino en la salud. Y sobre todo que no solamente bajar esas libritas, sino lo que decía, las afectaciones que tiene el colon, del hígado graso, todo lo que es lo que pasa. Es que mucha gente cree que el hecho de que estén en sobrepeso, que tengan gorditos, que dicen simplemente tengo una gran panza, estoy llena de grasa. Pero eso realmente lleva consigo hígado graso, problemas de diabetes, problemas de cálculos biliares. ¿Qué pasa? La gente no se hace chequeo, no sabe lo que tiene. Dicen me duele mucho la cabeza y no saben que están teniendo problemas de hipertensión porque nunca se controlan. Entonces, este es el momento. Si sienten algunos síntomas de esto, pueden visitarnos y con mucho gusto nosotros los vamos a atender. Así es. Y mucha gente que nos ha dicho también que en la nota introductoria que nos presentaba Kenia que decía que puede ser producto de cáncer en diferentes partes del cuerpo. Así que empezar a bajar de peso por un tema de salud. Muchísimas gracias.